Rindo un homenaje sincero a todas las madres que ya no están con nosotros En especial para ti madrecita mía, María Mercedes, que estás en el cielo Desde el 593 de Ecuador, suena la voz de la cumbia romántica Yo me llamo, Leoncito, el rey de la cumbia, cumbia Madre, no me olvides, ayúdame desde donde te encuentres Solo, ando muy solo en esta vida, madre cuando te extraño Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía Madre, es la palabra más maravillosa en esta vida Porque en ella, te resume todo el sentimiento de un hijo Y si tienes a tu mamita viva, dile cuánto lo amas Dile cuánto lo necesitas Porque el día en que ella se vaya, ya no lo verás Así la entierras en un cajón de oro Así le lleves mis flores a su tumba Y a nada es igual Madre, no me olvides, ayúdame desde donde te encuentres Solo, ando muy solo en esta vida, madre cuando te extraño Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía Y si supieras, cuánta falta nos haces, madre mía Pa' todos los hijos Ayúdanos, como de que solo esta vida Madre mía, cuánto te extrañamos Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía ¡Eso! ¡Y suena la curia romántica! ¡Ecuador! ¡Pare el mundo! ¡Oh! ¡Oh!